¡Suscríbete al canal! 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 juego. Yo quiero mi parte y además quiero que usted me prometa que ese dinero si a mí me pasa algo va a llegar a mi familia. Eso es todo. Está bien, yo te voy a dar tu parte. No te olvides que este es el principio. Va a venir mucho más. Pero está bien. Vení. Vení a mi fisílito y voy a ir adelante. Vamos. ¡No, estafadores! Ni un mate te deja nacer. No lo puedo creer. ¿Puedo creer? Perdóname, perdóname, disculpame, me cortaron el gas. ¿Cómo que cortaron el gas? Sí, cortaron el gas. ¿Pero que no pagaste? Intenté todo lo que pude, hasta ofrecí mi cuerpo, pero parece que no fue suficiente. No sé. ¿No pagaste? No hiciste nada. No sé, no sé, Ana, no sé. No me acuerdo. ¿Te voy a matar? ¿Nena, cómo lo sabés? Para, Freddy Krueger. Digo que no sé, que no me acuerdo en este momento, pero yo soy cumplidora, así que... Bueno, a ver, dale. Sí, cumplidora, dale. Estoy revisando, estoy revisando. La comisión directiva, ¿está vendesta? No, no sé, qué sé yo. ¿Hace cuánto que no viene lo de la comisión directiva, no? ¿Pero qué? ¿Así llevas los papeles vos? Ya te la busco, ya te la busco, ya te la busco. Pero esta no se queda así, ¿eh? A mí me va. Ah, mirá, mirá esta. Claro, debemos seis meses. Claro. Y los punitorios, claro. Yo no lo puedo creer. No lo puedo... Seis meses y te cortan el gas, son una manga de degeneral. Seis meses y te cortan... Y encima yo como me había dicho que había que pagar la reconexión y todo eso, nos va a salir un favorito. Te di la plata, ¿no? Me acuerdo que te la di la plata. Sí, bueno, Ana, pero la gasté en otra cosa, ¿qué querés? ¿Por qué no me avisaste? A ver. ¿Por qué no te avisé, Ana? Porque no puedo estar en todo, no sé. En todo, en todo. ¿Vos me estás cargando a mí? ¿En qué estás? A ver, el corte de luque, el caño que se rompió el otro día, ¿en eso estás? Tenés razón. Obvio que tengo razón. Sí, ya sé. Bueno, es mi culpa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vas a ver quién es Romina Ribeiro. Vas a ver quién es Romina Ribeiro. Vení para acá. ¿Qué haces? Esto. Voy a hacer una coleta. ¿Por qué no sacaste esto? Es la del año pasado. Le pedí al ganador que se lleve los alimentos y nos deje la canasta y voy a usarla para hacer... ¿Una rifa? ¿Eso vas a hacer? ¿Vos te pensás que con eso que es suficiente? ¿Cómo sabías? Sí, Ana, voy a hacer una coleta y con lo que ganemos voy a hacer una rifa. Y así vamos a juntar la plata y le vamos a pagar a todos. Pero no es así, nena, no es así. ¿Se te ocurre una idea mejor, Anita? ¿Se te ocurre una idea mejor? Eh, 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 lobo. A ver si están peleando entre ustedes. ¿Se van a pelear? ¿Qué pasa, Toro? Ahí, boludo, te di. ¿Qué pasa? Escucha, verba. ¿Qué haces, boludo? Pero vos has parado. ¿Qué pasa? Te metes en la boca del lobo. Solo que se pasa. ¿Qué pasa? Mirá, te voy a entrenar nada más para que no termines en el hospital. ¿Me entendés? Con suerte termines en el hospital y no en el cementerio. Gracias por la fe que me tenés. ¿Qué fe? No se trata de una cuestión de fe. Loco, te dije que este pibe es bueno, que se habla hasta en Brasil. Vos no me escuchás, nena, vos. ¿Para qué hablo yo? Toro, yo ya te expliqué que yo tengo que aceptar esta pelea porque no me queda otra. No me queda otra, flanco. ¿Qué crees que hay? Mirá, mirá, hermano. Yo te voy a decir una cosa. Te lo digo por experiencia. Esta historia ya la viví 20 veces. Sarmiento arregla una pelea sabiendo que por ahí puede perder. No le importa a tres carajos. Apuesto a unos manguitos. Si gana, se le saca la lotería. Si pierde, pierde una chirola para él. El que pierde de verdad sos vos. ¿Entendés? Perder tu carrera, perder tu físico. A él no le importa. Total, viene otro giro, agarra y arregla otra pelita más y listo. Se saca la leche. ¿Entendés? Vos sos un pelotudo más. Como yo fui un pelotudo en ese momento. Pero no tuve alguien que viniera y que me diga esto que te estoy diciendo yo acá. ¿Vos peleaste también así? Manda de pelea, sí, sí. Tengo gotillas fisuradas. No escucho un pomo en una oreja. A veces no puedo dormir a la noche el cortocircuito que tengo en la cabeza, boludo. ¿Entendés? ¿Y todo para qué? ¿Para que otro forro se lleve la guita? Si yo no llego a fin de mes ahora. ¿Y qué? ¿Y qué me queda a mí? No tengo más 20 años. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Te pusiste a pensar cuánto tiempo te queda a vos? Entréname vos, Toro. ¿Vos no me escuchas? Entréname vos. Entréname vos. Yo te doy parte de la plata. Pero yo no quiero la guita, boludo. Entendeme, no quiero la guita. La guita, guárdatela. La vas a necesitar. Porque si no te dejan en el cementerio, por lo menos podés ir al hospital y comer una comida digna. ¿Vio cuando se le aparece el fantasma del padre contándole que lo cagaron? Al principio mucho no me va, porque es como una película de terror. No me vio, no me... Pero después me pegó, porque a mi viejo también lo cagaron. Lo re cagaron en el corralón. Palmó mi papá, hace mucho, mucho. No hablaba nunca, mi viejo. Y bueno, y de repente se aparece cuando estoy durmiendo, ¿entiendes? Se aparece así como resacado, resacado, mal, mal. Y yo me pego un sorete, me pego... Pará, pará, ¿por qué te da tanto miedo? Él nunca habló. Nunca. Y de repente, ¿de qué quiere hablar conmigo ahora? Y cuando estoy durmiendo, se me aparece cuando duermo. ¿Hablar de qué? Sí, casi ni lo conocí. Entonces... Y otra cosa. Es que estás vos en mi vida. Yo pienso para adelante, no pienso más para atrás. Ahora pienso... ¿Entendés? Sí, sí, Antio... Bueno, bueno, anda para allá. ¿Cómo es eso de que pensás para adelante? Y sí, antes a mí, por ejemplo, me recabía la guita, la guita para el auto, la pilcha, esas cosas. Y ahora no, ahora es como que pienso en el taller, tener mi taller para hacer plata y con esa plata podemos tener una casa propia, hijos con ustedes. Sí, bueno. Y una familia, o sea... Estás un poco loco, igual. No, 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 qué loco, todo el mundo tiene eso. Sí. Es lo que pienso yo, así lo siento yo. Sí, bueno, pero no es tan fácil, ¿eh? A ver, nosotros, para pensar en una casa, ¿qué vamos a pensar en una casa? Ni en 90 años podemos tener una casa nosotros dos. No, bueno, bueno, hay que ahorrar, tenemos que ahorrar. Sí, ahorrar. ¿Qué querés que ahorre? A ver, yo tengo el sueldo mínimo, acá no puedo ni siquiera pagar el gas. O sea, ¿qué vamos a ahorrar? Ahorrar es imposible para nosotros. ¿Dónde dice que es imposible? Está ahí, está escrito así en alguna parte que las cosas son imposibles. Nada es imposible. Yo no voy a esperar toda la vida. Es para tener guita, para puesta, con vos. No, bueno, bueno, igual, nada, nos tenemos que conocer un poco más, ¿no? Es un poco rápido hablar de esto. Tenemos que tomarnos nuestro tiempo. Bueno, obvio, así, como habíamos quedado, paso a paso, despacito. No, despacito. Ah, bueno. Sego a Caperucita. ¿Quién querés que sea, la abuelita o el lobo? ¿Me podrías dar algo para la cooperativa, por favor? Claro, paso. Alimentos no perecederos, leche en polvo, no, leche en polvo no, latas preferimos, latas de cualquier tipo, para que los chicos coman. ¿Sabés? Apurate que no tengo todo el día. Pasá, dale. Sabía que ibas a venir a buscarme. Bueno. Se agrandó Chacarita. ¿Qué pasó? Sabés que no tenía idea que vivías acá, porque si no hubiera pasado de largo. ¿Querés que me lo crea? ¿Tenés algo de comida o no tenés? Sí, mirá, en la cocina tengo de todo. No, no, no me hagas el entre, porque no voy a entrar. Si tenés algo, dámelo y listo. Por favor, dame algo. Pasá, dale. Te lleno la canasta. ¿Sos desubicado, maleducado, bobo? ¿Vos qué te pensás? Que te voy a dejar entrar en mi vida, así como así, como si nada hubiera pasado. ¿Vos qué te creés? Que me voy a entregar así, porque te haces el langa, dos sonrisitas, tres ojitos. ¿Qué te reís? ¿Qué pensás? ¿Que porque estoy sola? ¿Que sabés que estoy sola? ¿Que estás averiguando? Si estoy sola o si estoy con alguien. Bueno, estoy sola. ¿Qué te pensás? ¿Que estoy desesperada? ¿Tengo cara de desesperada? Voy a pasar, pero un ratito nomás, y cortito. ¿Estamos? Si tanto me querés y me adorás, como siempre me decís, demóstrámelo. Decime qué querés que haga, pedímelo, yo lo hago. Hay un pibe que me estuvo filmando en la plaza. Yo estaba mal y... Bueno, acá claramente las cosas no están muy bien. Todo lo que pasó con el gallo. Oye, ya te dije que el tema del gallo... No me importa, Zora. Quiero que lo encuentres y que le saques el video, porque lo va a subir a internet. Lo va a ver alguien en el colegio y se van a cagar todos de risa de mí. ¿A dónde carajo lo va a subir? No importa. Quiero que lo encuentres. Que le saques el video y que le digas que conmigo no se meta nunca más. Bueno, tranquila, tranquila, mi amor. Pero yo creo que tenemos que hacer una reunión de padres. No, es que no es del colegio, Beba. No sé ni quién mierda es el pibe. Bueno, entonces está bien. Si no es del colegio, ¿cómo va a ser Sarmiento para encontrarlo? No sé, que lo busque. En el parque, en el barrio, en algún lado tiene que estar. Te digo, no debe ser la única que estoy filmando. Debe buscar pendejas, ese tipo es peligroso. Está bien, déjamelo a mí. Yo te prometo que se va a tragar lo que filmó. Déjamelo a mí. Anda, anda a abrir que debe ser la chica de las cremas. Se encargó una policía. ¿Qué haces acá? ¿Cómo seguiste hasta mi casa enfermo? No, no, dame el video porque voy a llamar a la policía. ¡Papá! ¿Vos la estuviste filmando, mi nena? Señor, yo simplemente estaba filmando unas imágenes en la vía pública. Ella apareció y... No me vengas con boludeces o te voy a aplastar con un camión con acoplado y todo. No me tomes el pelo a mí, ¿me entendiste? Yo no vine acá a pelear. Tomá, cuando puedas, míralo. Mirá lo que te va a gustar. Tomá. Si los molesté, les pido mil disculpas. Vení, vení para acá, torrante. Pará, 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 papundo, pará. ¿Vos me llamaste papá? ¿Cuándo me llamaste me dijiste papá? ¿Ah, dije eso? No, fue para que se asusten nada más. Ah, está bien. ¡Vamos! ¡Vamos, tarea! ¡Ande, muchacho! ¡Grande! Una papa la abría en Tokio. Es una hermosura. Tira un estéreo aparte con DVD y todo. Tenía 800 balas. Una película de un parque temático. ¡Vamos, vamos para arriba, muchachos! ¡Sí, vamos, equipo! Y esto se paga, ¿eh? Cuando se hace un buen trabajo. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Ah, yo tengo un laburito, ¿eh? Sí. Tenemos que revestir todo el local de corcho y amianto. ¿Para? Vamos a cortar los autos acá, como hacía Marisi en su taller. Ah, de esa manera no te pueden detectar con el GPS, ¿comprendés? Ah, bueno, 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 bueno. ¡Nos tocó jugar en primera! ¡Vamos, que nos vamos para arriba! ¡Sí, señor! Tengo que tomar unas cervecitas. Sí, vamos, vamos. Gracias, mucho. Terminá con esto porque, viste que todavía tenés que cambiar el aceite del auto de la Neri. No te olvides, ¿eh? ¿No querés? Quiero comprar un quesito, un salame, una papita, un marito. No sé, pero lo que está, está laburando. El baño, que él le dejó un poquito de barro. No te devola. Lo que pasa es que joblaron, viste, y te dicen que no tú de entrada. Ah, olvidaba. Para vos, nada. ¡Vamos a la última! ¡Ah, hija de puta! ¿Qué pasó, Torito? La puta madre. ¿Qué pasa, Toro? ¿Eh? Ah, estoy muerto, estoy muerto. Escuché, estuve pensando. Tenés que sudarme a correr la bola al tucumano de que yo no peleé una pelea así como esta, así como uno de apuestas, ¿viste? Contra un profesional, contra un brazúcar profesional que lo reventé. ¿Está claro? No, me tiene que ayudar. Un poquito, pará un poquito. Que lo destrocé, que le desfiguré la cara. Él tiene que tener miedo a mí. Tiene que esperar que soy una bestia y que lo maté con la zurda, ¿eh? Eso, 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 eso. Escuchame, escuchame, escuchame todo. Con la zurda. Que el tipo espere mi zurda, que espere mi izquierda, ¿entendés? Así cuando llego voy, pum, pum. ¿Qué? ¿Me vas a ayudar? Después te ayudo. ¿Tenés llegada ahí con el gimnasio o no? ¿Vos podés llegarle al tucumano? ¿Podés llegarle y decirle todo esto? Sí, bien. Es la estrategia, es la estrategia. Sí, viejo, sí. ¿Eh? Dale, dale, Toro, dale. ¿Verdad, viejo? Pará, loco, estás enchufado. ¿Estás hecho una máquina? ¿Qué te pasa? ¿No tengo un poco de miedo, tampoco? Sí, un poco de miedo tengo. Estoy cagado de miedo. Pero bueno, seguís cuando más pienso. Siempre fue así, de chiquito es así. Escuchame. Hay que comer bien, ¿eh? Voy a hacer compra después. ¿Te espero? Después, eso. ¿Vamos a comer, eh? Después, después. Dale, Toro, dale, Toro. Dale, dale. Dale, después, después. No, 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 no. Dale, dale. Dale, dale, corre vos. Bueno, estoy averiguando lo de las pastillas abortivas que pone la enfermera del barrio. ¿Está qué? Sí, ¿y? ¿Con cómo funcionan? ¿Que te las gane y ya está? Sí, sí, creo que sí, te las pone. ¿Pero es seguro? ¿No te va a pasar nada? No, ¿por qué me tendría que pasar algo? No lo sé. Se supone que es un remedio que no te hace mal, ¿no? Igual me habló de otros métodos también. Hay, por ejemplo, unas inyecciones. Sí, o sea, si eso no funciona, te lo sacan y listo. ¿Cómo te lo sacan? Te lo sacan. Igual me dijo que me quede tranquila que no lo hacen con una aguja de tejer. Bueno, ¿y si nos tomamos un tiempo? Un tiempo, no se puede tomar tiempos. Me dijo que esto tiene que ser rápido. ¿Y si lo tenemos? ¿Quién es? De la cooperativa. Estamos pidiendo hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo te conozco. Sí, claro, porque soy del barrio. Yo también le veo cara conocida. Bueno, mucho gusto. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo te llamas? Romina. 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 ¿Sabe que yo trabajo en la cooperativa y estamos con algunos problemitas financieros? Vio que es un lugar donde nosotros le damos apoyo escolar a los chicos y un plato de comida. Y, bueno, estamos juntando entre los vecinos que colaboren algo para hacer una rifa. ¿Qué te pones? ¿Perdón? En el pelo. ¿Qué crema de enjuague? ¿Usas algo con papaya o...? No, lo tenés divino. Me vuelve loca, me llama, me llama por teléfono. Al final tengo que apagar el celular, ¿no sabés? Ay, no, es tremendo. Pero a mí me sirve que se ponga así violento, ¿sabés por qué? Porque después sirve mejor para... La rinde más. En la cama, ¿entendés? Se pone así como firme, firme, pobrecito. Pero bueno, el tema es que... Ay, está tan loco, tan loco. Lo único que lo relaja es el sexo. ¡Oh, mira! Pero desenfrenado, ¿eh? Así, tipo Tarzán, ¿no sabés? Y se vuelve loco con mis pechos. Yo por eso le pongo mucha cremita así para que estén turgentes, para que estén siempre arriba. Sí. Cuando éramos novios, ¿vos sabés qué? Nunca me miraba a los ojos. Sí, siempre. No, no, tú... Ahí terminó. Lo que pasa es que lo tenés muy bien. Digo, tenés unos pechos, ¿no? Y los tenés muy en su lugar, digo, porque a mí ya se me están medio como deprimiendo. No, pero ¿sabés qué tenés que hacer? Sí, Ignacio, por ejemplo, así. Y hablarles, vamos. ¡Arriba, arriba! ¡No, no, no! Te levantan. Pero ¿por qué no te pones silicona? ¿Por qué me voy a poner? Voy a estar operando. Si no llego a fin de mes, voy a tener plata para operarme la silicona. Igual tan mal no me va, ¿viste? Porque yo tengo unos amantes por el barrio. Lo que no tengo es novio. No sé por qué. No se me enamora. No sé. Bueno, ¿y para qué se enamoren? Hay tipos que cuando se enamoran te tienen presa. Igual yo estoy presa de la cooperativa porque me la paso inaugurando todo el día. Voy de mi casa al trabajo y del trabajo a la casa. Y más ahora que hay un lío porque además de lo del gasa rompí un caño. ¿Qué? Claro. Y los pibes van y quieren el plato de comida y lo tienen que tener. Y la gente no está pagando porque no pagan. Las plazas que tienen que pagar no tienen un mango, no pagan. ¿Qué vas a hacer? No sé. Más, sí, la rifa. Y los de la comisión directiva, ay, no sabés lo que son. Es gente, ¿viste? Como si fueran de otro país. Los reyes del mundo. No aparecen nunca. Por ahí no mueven un dedo los tipos. Menos mal que no mueven un dedo porque si me hubieran un dedo me tendría que echar a la mierda. Una cooperativa. Ay, no, no paro. Hace dos meses que no paro. No, 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 pará. Vos tenés que pensar algo grande. Algo grande. No, 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 no. ¡Suscríbete! Me gusta cómo te trata Luciano, ¿no? Se ve que te quiere, ¿eh? Sí. Igual yo que sé, estaba un poco loco Luciano también, ¿eh? ¿Ah, sí? El otro día me hablaba de casarnos, tener hijos. ¿Sí? ¿Y te puedo decir? Bueno, está bien, tenés razón. La verdad que no pensé que te podía seguir, ¿viste? No sé, estás siempre con nosotros, ¿viste? Está bien, es lógico. Atendiste a Jorjito, me atendiste a mí. Bueno, en algún momento te tenías que ir. Pero bueno, me cuesta. Yo desearía que te quedes 20 años más. Ah, dale. ¿Eh? Hola. Hola. ¿Cómo le va, Hugo? Bien, bien. Yo tengo una deuda con usted, ¿no? ¿Qué deuda? Esta deuda me acabo de saldar. No, ¿qué estás diciendo? No, no, por favor, a mí no me... Nada, me estás ofendiendo. No, 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 de ninguna manera. Yo trabajé, conseguí el dinero, usted me prestó dinero y se lo devuelvo. No, 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 no me devuelves. ¿Cómo no? Es el teco, pero yo se lo debía, pero por favor. Por una mucherada de peso que te presté. No, esta noche tenemos una cena en casa. Mite, tu hermano está invitado, vos también estás invitado. Mirá, no tenemos asado, ¿eh? Pero alguna cosa va a haber, ¿eh? No, no. Lamentablemente no voy a poder, no voy a poder ir porque tengo un compromiso. Bueno. No, no voy a poder. ¿Te venís después? Es que tengo que trabajar y entrenar mañana muy temprano y después no voy a poder. Lamentablemente no voy a poder. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene? ¿Estás fumando ahora? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero será por ti? ¿Qué amigo? Bueno, nos vemos, pa. Chao. Ey, pará. ¿Para dónde vas? Para el gimnasio. Ah, sí. Te había dicho. Sí. ¿Vos estás bien? ¿Yo? Sí. Sí, estoy bien. Bueno, hace rato que no vas por casa. ¿Pero por qué? ¿Porque tengo algo malo? No, no, no. Pero pensé que te pasaba algo. No te pasa nada. No. Está todo bien. ¿Por qué? ¿No estás enojado conmigo? No estás enojado con vos, Ana. Por favor. ¿Estás todo bien? No sé. A lo mejor pensé que había dicho algo o hice algo y no me di cuenta y no te había gustado. No, no. No, está todo bien, Ana. En serio. ¿Y todavía querés ser mi amigo o qué? Digo, porque sigo en casa y te vas rápido. Pero en el local lo mismo, ¿no? No podés ser tu amigo, Ana. No, 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 no. Sí, bueno. ¿Qué es por lo que me propuso tu hermano? Te dijo, ¿no? No, no, no. No sé qué te propuso. ¿Lucha? ¿Qué? Nada, la idea esa que tiene. Pero qué idea, no sé de qué me hablas. La idea de casarnos, de tener hijos, eso. No. Me dijo lo de... Cierto, que todo... Claro, cierto. Pero no, 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 no... Está todo bien. ¿Eh? Bueno, chao. Bueno, te voy a ir. ¿Eh? Chao. Chao. Cuídate. Ezequiel. 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 Escuchame una cosa. Me llamó Fabri. Parece que el tucumanito se tiene que ir a la provincia. Entonces me propuso hacer la pelea esta noche. No sé qué decís. Chao. Estoy listo. Así me gusta, carajo. Ya mismo lo llamo y arreglo. Buenos son los sueños que se hacen realidad. Buenos son los productos que son producto del esfuerzo y la capacidad. Buenos son los que producen pequeño, mediano y grande. Porque producen lo mismo, orgullo. Buenos son los esfuerzos de un banco, que es el motor de una provincia que avanza hacia el futuro. Banco Provincia. Un banco que hace una provincia que crece.